PEGI 18 Se acerca el momento que seguramente decidirá si los estadounidenses serán hombres libres o esclavos. Nuestro enemigo cruel e implacable solo nos da la opción de resistirnos con valor, de rendirnos humillados. Por todo esto, debemos decidir si vencer o morir. Nuestro enemigo cruel e implacable solo nos da la opción.